Si el agua que tomo se pudre, se pudre, me pulro por dentro también Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser La pobreza, montaña vacía, de su mineral, de su corazón La represa, que linda energía, se muere otro río, se muere la vida Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores Saludos, te pedimos perdón Saludos, te pedimos perdón